Se tienen denuncias de pescadores que han recibido el apoyo del programa Bien Pesca, que revelan que algunos líderes han pretendido quitarles parte de los recursos entregados a los beneficiados, asegura el Comisionado Nacional de Pesca Raúl Elena Zangulo. Expuso que tienen conocimiento que líderes de cooperativas u organizaciones y hasta de algunos gestores están pidiendo a los pescadores y acuicultores cantidades muy fuertes de dinero, que en algunos casos llega hasta el 100% del recurso entregado. Nos han denunciado en gran cantidad en todo el país que ha habido los viejos líderes o los líderes actuales han buscado aprovecharse de la situación de la pandemia, de la forma en la cual la información ha ido fluyendo hacia ellos y han estado intentando hacer el famoso piquete de ojos que menciona el presidente en todos los programas y arrancamos una campaña nacional de denuncia fuerte, con acciones fuertes, contundentes, porque no vamos a permitir que a los pescadores y acuicultores de México les quiten lo que es suyo. Sucede que líderes de cooperativas, de organizaciones, quizá algunos gestores, les están pidiendo cantidades muy fuertes, algunos nos reportan hasta el 100% del recurso se les ha estado buscando retener. Aseguró que aquellos líderes pesqueros que incurran en esas irregularidades pueden ser sancionados hasta con el retiro de sus permisos o concesiones. ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a actuar de todas las maneras que podamos o que tengamos acceso, ya sea por la vía judicial, por la vía administrativa y ya se lo hemos advertido, lo advertimos aquí públicamente, incluso permisionarios, concesionarios que estén haciendo esta práctica totalmente fraudulenta, pueden tener incluso en riesgo sus permisos y concesiones. Hasta esos niveles vamos a llegar porque no podemos seguir permitiendo que sigan abusando de nuestros pescadores y acuacultores mexicanos. En rueda de prensa, el ENES Angulo dio a conocer que han sido entregados más de 943 millones de pesos a un total de 131 mil beneficiados, que corresponde al 67% del registro total de beneficiarios a nivel nacional. El titular de Conapesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, precisó que se tiene un avance en la zona Pacífico Norte de un 64%, en el Golfo de México de un 73%, en la zona Pacífico Sur un 62%, en la zona sureste Caribe de un 73%, y en la zona central, por ser una cantidad menor de beneficiarios, se ha logrado un avance del 84%. El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca invitó a los pescadores y trabajadores acuícolas a denunciar abiertamente esas irregularidades al número de WhatsApp 6699-156915. Con imagen y sedición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.